Gente, vamos con la última hora de Leo Messi desde Francia y es que en París hay auténtica locura por el argentino. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y es que Leo Messi se entrenó junto al resto del equipo pensando en el próximo partido contra el Rennes. El París Saint Germain no tiene descanso. Después de superar al Manchester City por la Champions League y de que Lionel Messi convierta su primer gol con la camiseta parisina, el conjunto de Mauricio Pochettino cerró su semana de entrenamientos pensando en el partido ante el Rennes del próximo domingo por la novena fecha de la Ligue 1 a partir de las 8 horas en Argentina. El equipo de Leo ganó los 8 partidos que jugó en lo que va de certamen, por lo que marcha como único líder y con puntaje ideal. El domingo se verá las caras con un equipo que solo ganó en dos ocasiones y que marcha por la mitad de la tabla. Sin dudas una de las principales novedades de la práctica de este viernes es que Sergio Ramos, uno de los últimos refuerzos, sigue entrenándose diferenciado y volverá a ser baja en la convocatoria para el próximo partido. La buena es que el director técnico argentino cuenta con Juan Bernat, uno que ya se puso a la par del grupo durante la semana pasada y que podría reaparecer entre los concentrados en esta fecha. Después de la práctica Marquinhos, capitán del equipo, habló con el sitio oficial del club y dijo lo siguiente Me siento muy bien, ya estoy acostumbrado a esta nueva temporada. Cuando llegamos no necesariamente tenemos la preparación necesaria, pero el entrenador se ha asegurado de que este año estemos listos. Se tomó su tiempo para darnos dos o tres semanas de entrenamientos intensos antes de volver al juego y eso fue fundamental. Finalmente perdemos unos minutos de partidos al inicio del curso, pero tenemos la seguridad de estar en buena forma el resto de la temporada y ahora con los juegos comenzando a juntarse me siento realmente bien. Así lo dijo Marquinhos agregando un elogio para Mauricio Pochettino. Por tanto esta es la última hora del Paris Saint Germain antes del partido de liga. Vamos a ver ahora chicos la que se lió en París precisamente en el concierto de Camilo y es que Messi le robó todo el protagonismo al cantante. Camilo tuvo invitados de lujo en su último concierto. El cantante colombiano aterrizó en París para ofrecer a miles de fans sus temas en directo en La Sigal, un show en el que no faltaron algunos jugadores del Paris Saint Germain. Tal y como el propio intérprete de Vida de Rico ha publicado en sus redes, Leo Messi junto a su esposa Antonella no se perdieron el espectáculo. Además tampoco faltaron Di María y su mujer Jorgelina. Que Lord Navas también estuvo presente en este concierto al igual que Mauro Icardi en presencia de su pareja Wanda Nara y sus hijos. Y es que aquí podéis ver la publicación en Instagram de Camilo con esta imagen junto a Messi y Antonella Rocuzzo. Y por otro lado el compañero de Messi en París, Mauro Icardi también con esta foto con sus hijas y el cantante colombiano. Y es que aquí en Twitter además podemos ver como en Cancha MX hace mención a la locura que hubo en el concierto de Camilo en París. Vamos ahora a hablar de las declaraciones del seleccionador argentino Lionel Scaloni sobre Leo Messi. La influencia del astro argentino en los equipos en los que juega es indudable. Con el Barcelona lo consiguió todo y ahora espera repetirlo en el Paris Saint Germain. Este verano el astro argentino se quitó la espinita de la selección y logró levantar la Copa América contra Brasil. Su seleccionador Lionel Scaloni habló en una entrevista concedida en TIC Sports sobre la figura del 10 en la albiceleste. Dijo lo siguiente, conmigo va a jugar siempre, el día que no lo haga será porque hable con él y lo vea en condiciones de que no está. Debe jugar aún estando en condiciones no máximas, apuntó Scaloni. Además el preparador analizó la situación actual del futbolista en el cuadro parisino. Dijo lo siguiente, necesita jugadores con calidad a su lado. Hay partidos en los que el rival puede tener la iniciativa y hay que saber afrontarlo. No se puede tener la iniciativa durante los 90 minutos. Por último Scaloni se mostró tranquilo ante las dos ausencias de Messi en la alicuno por molestias en sus rodillas. Estamos en contacto permanente con el cuerpo médico y la información era que sería cuestión de unos días de recuperación. Al final terminó bien y eso es lo más importante. Por tanto esto es lo que ha dicho Scaloni sobre Messi. Vamos a hablar ahora de la candidatura del propio Messi a ganar su séptimo balón de oro. Y es que hay medios europeos que lo señalan sin dudas como el máximo favorito. A pocas horas de haber convertido su primer gol en el PSG. Lionel Messi es según medios europeos el principal candidato a quedarse con el balón de oro. Que entrega anualmente la revista France Football. El polaco Robert Lewandowski, el francés Karim Benzema y algún jugador de la selección de Italia, campeona de Europa o del Chelsea, ganador de la Champions, podrían competir con el capitán de la selección argentina, campeona de la Copa América. La flamante figura del PSG tuvo su primer galardón en su nuevo club. Ya que la UEFA distinguió a su gol ante el Manchester City como el mejor de la semana de las competencias europeas. Lo dijimos en un vídeo anterior. La ceremonia del balón de oro 2021 tendrá lugar el 29 de noviembre en el Teatro de Chatelet de París. El mismo lugar en el que Leo lo ganó en 2019. La diferencia es que esta vez no tendrá que viajar para estar presente. Messi ganó 6 balones de oro y el próximo viernes 8 de octubre es un hecho que estará entre los 30 futbolistas candidatos al premio. Elegidos según el voto de 180 periodistas de todo el mundo. La revista France Football entrega el balón de oro desde 1956 y actualmente también otorga el balón de oro femenino, el trofeo Copa al mejor jugador de menos de 21 años y el trofeo Yashin al mejor arquero. Leo Messi es el futbolista más ganador de balones de oro ya que lo ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019. En lo que va de 2021, Messi jugó 44 partidos, hizo 37 goles, 14 asistencias, ganó la Copa América y la Copa del Rey. Fue goleador de la Liga Española y de la Copa América, torneo en el que además fue elegido mejor jugador. Sin dudas la candidatura de Messi, la más fuerte de cara a este próximo balón de oro, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!